Segunda edición de Tati ¡Champión! ¡Champión! Bueno, damas y callos, ya después de este acto protocolario, vamos a iniciar con este partido La final entre System y Wings Te exigimos balón No, las mismas reglas, antes por ser final deberían haber más Van a jugar con las manos atadas Bueno, damas y caballeros, vamos a pedirle al DJ que tome el balón en sus manos A la cuenta de tres, dos, uno, suéltalo DJ Inicia este emocionante finalísima del Fútbol Profesional Campus Party No hay esquina, no hay esquina, esquinas no hay Esto es un círculo que al principio tenía esquinas llano Ha llegado en el juego, vamos a utilizarle Su nombre Vean, ¿qué le sucedió? Pues en principio, se acomodaba el dedo y me pensé mucho para acomodar el dedo Perfecto, muy amable, ¿qué le dijeron? Me dispara a ese hecho, mal Está bien, está bien Demasiada impresionante ¡Gol! ¡Gol! ¡Uis! ¡Uno! ¡System! ¡Zero! ¡Uno! 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 Ahora acabamos ¿Te acuerdas de suave rastreo? ¡Y calma! ¡Uno, pés! ¡Uno! Me siento, ponlo y pasen arriba Mezclas a cargo del DJ chiqui Les recordamos que esta copa va a tener Facebook, no se les olvide visitarlo. ¡Vamos! 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 ¿Cuánto llevamos de esta final? ¡Vamos! ¡La final va a contar con cinco minutos más de fuego! ¡O sea que le quedan ocho minutos de juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para todos! Les recordamos Caima Caima Es un deporte de contacto Bótela, no hay problema Bótela, eso no importa Bótela, bótela Bótela, bótela